Y hoy nuestras artistas están dispuestas a dejar todo en el escenario por sus aijados. Onelia, Gabriela, Rosángela, Macarena y Dorita bailarán por 5 conmovedoras historias de niños trabajadores que podrían llevarse un super pack escolar para empezar el año con todas las pilas. Esto es De Vuelta al Cole en Mande Quien Mande. ¡Comenzamos con todo! ¡Sí! ¡Mira con todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Venga! ¡Sí! ¡Rubre! ¡Oye, qué buen lunes! Hoy día siento todo con muchísima energía. ¿Qué está pasando? Hoy tenemos 5 historias maravillosas, 5 niños que nos visitan y 5 artistas para poder ayudar porque muchos, obviamente, regresan ¿a dónde? ¿A dónde? ¡Al colegio! ¡Ay, sí! ¡Dios mío! ¡Se viene el cole! ¡Se viene el cole! Hoy tema de vuelta... Oye, sí, muchos empiezan ya este lunes, otros el siguiente lunes, pero ya, ya. El 11 se regresa oficial, por si acaso. ¿Puedo decir algo importante? ¡Sí, claro! ¡Se viene el cole! ¡Mamás! ¡Para de sufrir! ¡No digas que no! ¡No digas que no! ¡No digas que no! ¡No tanto! ¡No tanto! Por momentos me gusta, obviamente, que regresen al colección, pero por momentos a mí los extraño a mis hijos porque pasan momentos lindos, de verdad. ¡No se extraña! ¡Para de sufrir! ¿No lo disfrutan en el día, en la mañana? ¡No lo disfrutan también! ¿Por qué dicen que es mentira? ¡Es verdad! Bueno, hoy día... ¡¿Qué cosa?! Vamos a estrenar algo importante. ¿Qué pasó? Mira, van a ver un cintillo durante todo el programa de MQM para que ustedes en casa puedan participar. ¿A dónde nos tiene que escribir, Marquito? Arroba MQM TV Oficial. Ok, a ver. Y dejen su comentario. Primero que lo sigan. Y nosotros vamos a poder leer... ¿Ahí está? Ahí está. María Ramírez. ¡Uy, qué chévere! Nos están viendo, efectivamente, pero pónganlo en los comentarios. Desde San Juan de Lurigán, Chopita. Mira, imagínate. Hola, me encanta ver MQM. Y todo el programa van a aparecer sus saluditos, todo lo que piensan, todo lo que sienten aquí en el programa. Así que estamos felices de inaugurar, obviamente, ese nuevo momento, esa nueva secuencia aquí en el programa. ¡Todo lindo! ¡Perfecto! Hoy, cinco tiernas historias. Cinco artistas, muchos musicales, para empezar este lunes con todo. ¿Qué es lo que está haciendo, Carlota? Hoy... ¡Loco box! Está en la rosa de Guadalupe, la Carlota. No, yo veo ahí un ventilador gigante. ¡Cámon, cámon, cámon! Oye, pita, pita de mi corazón. Hace mucho, pero mucho calor. Ya, pero ahí hace frío. Tengo que probar, tengo que probar. Cuidado, cuidado que te vuela. Cuidado que se vuela. Agárrala, agárrala. ¡Agracioso más! ¡No, no, no! ¡Agracioso más! ¡Agracioso que yo ya le puse contrapeso! Oye, el calor está tan insoportable que efectivamente tenemos que tomar algunas medidas. Pero, ¿no te parece un poco exagerado ese ventilador? No creo que sea un... ¿Sabes qué? Hace tanto calor que ahorita, por ejemplo, yo estaría así, pelancha, pelancha. Y a ti una cosa. Morelia tiene propuestas más interesantes y creativas. ¿Ah, sí? ¿Te imaginas un chapuzón al paso? ¿Cómo así? ¡Chapuzón al paso! Una sombrilla que te acompaña una cuadra. ¡Me encantaría! ¡Vamos a verlo! ¡A ver! Tanto calor que ya no soporto ni a mi marido en mi casa. Terrible, ya no aguanto, ya. Boto a todo el mundo a mi alrededor. Boto a todo el mundo a mi alrededor. En la capital, los 38 grados de sensación térmica hace que la gente esté muy acalorada. Maestro Roshi, ¿cómo está combatiendo el calor usted? Con este calor ya me está derritiendo. Y de amor, papi. Este abuelito está muy caliente, juro. Y para que en este verano evitemos el golpe de calor, hoy les traemos opciones para refrescarse desde un sol 50. Y el más original es este. Más conocido como el Aquaman del Agustino, este caballero, aprovechando el sofocante bochorno, tuvo un chorro de ideas para recursearse. A punta de manguerazos, ofrece ducha callejera a menos de un sol 50 y remojaditas a 50 céntimos. ¡Buenazo, buenazo! Y en la noche puedes dormir, ahora va a estar fresquita, fresquita. Me sale más barato vayarme acá que en casa. Hay mil maneras de refrescarse en esta época. Si salimos del Agustino hacia Mesa Redonda, encontraremos una variedad de productos. Acá yo la y todos nos volvemos chinos con este calor y este sombrero que también está saliendo como pan caliente. Chupacay, sí. Chupacay, tienes que comprarle este porque es muy bueno. Chinchun chanchá. ¡Qué fresco! Ya no necesitas tener aire acondicionado pegado en tu pared. Ahora está de moda el aire acondicionado portátil. Que tan solo le tienes que echar hielito. Mira ahí, uno, un par de hielitos más. El aire. Esa es la sensación. Y tiene la entrada de UCB. O sea, lo puedes poner en tu carro. En Quirón Puno encontramos el paraíso de los ventiladores. No es por si acaso un audífono. Es el nuevo ventilador portátil. No, qué fresco. Ya no sudo ni una gotita. En esos modelos tenemos a partir de 35 soles. A un sol, la sombra. Sombra, un sol, a un sol. Amiga, sol. ¿A sol qué? La sombra. La sombra. ¿Cómo funciona la venta de sombras? O sea, tú vas y amiga, tú me haces un sol y yo te persigo hasta que tú termines de hacer tu compra. Así que ya sabe cómo sacarle la vuelta a estas altas temperaturas. Yo quiero comentar acerca del chapuzón. Este chapuzón pasó a otro nivel, ¿no? O sea, ya es bañarse en la vía pública, literalmente. Porque digo, un sol con champú, 50 séptimo con jabón, ya que... ¿Pueden, por favor, ponernos? Oye, pida, esto yo... Póngalo, me quedé. Es la creatividad del peruano, pues pida. La calidad no tiene límites. Ahí está, mire. ¿Lo ponemos con agua, por favor? Ahí está. 50 céntimos. Ok, remojadita. Ok. Esa es la simple. Uy, ya. Ya el baño con morelia, con champú, un sol. Si ya te quieres jabonar, 50 céntimos más. Ah, o sea, sol, 50, champú con jabonada. Así es. Oye, esto es increíble. Pero pida. Está económico, está económico. Es la creatividad. Efectivamente, pero al paso, además. Ya, pero pida. Al paso. Y si tú eres como el camarógrafo, por ejemplo, que eres un peso mayor, o sea, te cuesta 4 soles. Eso es más agua, ¿no? Eso es más agua. ¿Cuánto agua te gastas ahí? No, no seas así. No seas así, por favor. Oye, pero ¿sabes quién se está sofocando atrás? Ay, pobre, ¿quién? El juez supremo de este concurso. Pues, supremo. Así es. ¿Ah, qué es? ¿Estás quién viene? ¿No? ¿Lo presentamos ya? Por favor. ¡Que pase! ¡Eric, el héroe! ¡Ay, no! ¡Ay, no, mi sobrito! ¡Este está loco! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Échale, échale, échale! Oye, nosotros dijimos, está calorado, ¿no? Está fresco, fresco. ¿Por favor, por acá? Ah, todavía tiene su rumba. He venido a fresco todavía. ¿Tiene tu rumba, sobrino? He estado de vacaciones. Está bien. Eric, ¿estás aquí? Grabando en el fondo del sitio. Hemos interrumpido un ratito. Un poquito más adelante. Ya empezamos a grabar, ya empezamos. ¿Ya empezaron con todo? Sí, sí, sí. Todavía no sé cuándo salimos al aire, pero creo que ya pronto, ¿no? Oye, perdí una cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!